... Estamos con Betty Tola, ecuatoriana, en el stand de Claxo TV en Medellín, en la Conferencia de Ciencias Sociales. Betty Tola ahora es Ministra de Inclusión Económica y Social del Ecuador. Fue asambleísta constituyente en el 2007, la asamblea que cambia Ecuador, y después Ministra de Política. Betty, gracias por la entrevista con Claxo TV. Cuando vos decís inclusión económica y social, esto no es un Ministerio de Economía. No. Y tampoco es un Ministerio solo de Políticas Sociales. No. ¿Y qué es? El Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene a su responsabilidad varios campos. Uno, en el campo de la inclusión social, tiene la rectoría en la política de desarrollo infantil. Nosotros tenemos la responsabilidad de la atención en servicios de desarrollo infantil a los niños de 0 a 3 años. Ese es uno de nuestros primeros grupos objetivos. Tenemos la responsabilidad de la política para personas con discapacidad. Esa es otra de nuestras responsabilidades. Por un lado, en lo que tiene que ver con transferencias a las personas con discapacidad, tanto aquel bono que se entrega a la persona con discapacidad por su condición de pobreza, pero también a quienes tienen discapacidad severa y dependen de una segunda persona para su vida cotidiana. Y a esto le agregamos servicios, servicios de distintos tipos de servicios. Tenemos el trabajo con las personas adultas mayores, de la misma manera en lo que tiene que ver con transferencia por la pensión no contributiva por ser adulto y adulta mayor en condición de pobreza, pero también servicios de atención gerontológicos, servicios de atención diurna, servicios domiciliarios con las personas. Otro campo que trabajamos nosotros es el que se denomina protección especial, que es la atención a personas con alta vulnerabilidad en sus derechos, sobre todo niños, niñas y adolescentes. Nos encargamos entonces del trabajo infantil, de niños que no tienen hogar. Tenemos nosotros a cargo los centros de acogimiento institucional. Esa es la otra línea. Y en la de inclusión económica, trabajamos básicamente impulso al sector de la economía popular y solidaria, todo lo que tiene que ver con transferencias por condición de pobreza y el programa de acompañamiento familiar, que es el que acompaña a las familias para acercar a los servicios del Estado a estas familias en condición de extrema pobreza, pero también mecanismos de inclusión laboral o de fortalecimiento de emprendimientos productivos. Eso es en síntesis ajustada lo que hace el Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Una cooperativa entra en tu ministerio? Si es, entraba hasta hace poco, porque el sector de la economía popular y solidaria, desde el reconocimiento de la Constitución, ahora tiene una institucionalidad que le fortalece. Entonces, antes se registraban las cooperativas en el MIES, ahora se registran en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. El MIES tiene como anexo al Instituto de Economía Popular y Solidaria, que sí le acompaña y le da soporte a la cooperativa, pero no de ahorro y crédito, sino a la cooperativa de productores, asociaciones de productores, asociaciones de consumo, es decir, a ese tipo de organizaciones nosotros sí le acompañamos, le apoyamos, tratamos de vincular su actividad con la compra pública, por ejemplo, que es una tarea para nosotros importante. O sea, lo relacionan con el mercado mayorista. Con la compra pública, perdón. La compra pública es, por ejemplo... Yo compro pupitres para el Ministerio de Educación. Claro, lo que hay en Brasil es que compran la comida para las escuelas a los productores que tienen que ver con la agricultura familiar, es algo parecido a eso. Algo parecido. Entonces, por ejemplo, enlazamos, para comentar dos experiencias, el Ministerio de Educación compra pupitres y uniformes para los estudiantes. Entonces, lo que hacemos nosotros es trabajar con las redes de costureras, los textileros y las asociaciones para que sean ellos los que hagan y confeccionen los uniformes para los estudiantes. Y con los artesanos de la madera y la metalmecánica para que sean ellos los que provean de los pupitres. Y así en varios campos, alimentos, lencería hospitalaria. Entonces, nuestra tarea es fortalecer a estos sectores para que puedan brindar los servicios con calidad, a tiempo y conforme a los estándares que requieren los ministerios. ¿El trabajo es un trabajo de articulación? Nuestro es de articulación y fortalecimiento de capacidades en este campo. ¿Cómo se inserta eso dentro de la tensión política ecuatoriana? ¿De la tensión o de la distensión? Depende de cada cosa. ¿Esto ayuda a la distensión o ayuda a la tensión? Y a su vez, ¿estos proyectos del Ministerio son resistidos por los grupos de poder? ¿Por los grupos? ¿Por los grupos de poder más influyentes? Yo diría que, a ver, yo creo que toda la política pública siempre está sujeta a tensión. Es decir, por principio, ¿no? Me parece que en general nosotros hemos podido llevar adelante como gobierno, y en este caso desde el MIES, una política social, que lo que ha hecho es que los ciudadanos se empoderen de esta política. Es decir, si tú tienes la oportunidad en momentos de recorridos de hablar con adultos mayores, por ejemplo. Quizás son el sector que más empoderado se encuentra de la política del gobierno, porque son políticas que las estamos implementando a partir del año 2007-2008. De la misma manera, quizás con las personas con discapacidad es increíblemente grato poder hablar con los familiares o las personas con discapacidad, porque ellos reconocen que este es el gobierno que primero tiene políticas concretas, pero algo que para nosotros es de un valor enormemente grande. Este gobierno puso al debate la política de las personas con discapacidad, pero sobre todo visibilizó su rol en tanto personas y ciudadanos con derechos. Entonces, nosotros vivimos experiencias muy complejas cuando se llevó a cabo por el ex vicepresidente Lenín Moreno a la misión Manuel Espejo, visitas a casas en donde las personas con discapacidad vivían escondidas, como una vergüenza familiar. Entonces, si algo lo recuperan con mucha fuerza es el hecho de haber dignificado la condición de vida de las personas con discapacidad. Entonces, creo que en general nosotros podemos ubicar un empoderamiento de estos sectores. Padres y madres de los niños y niñas que se atienden en nuestros servicios, también los reconocen y valoran. Creo que el debate que tenemos con otros actores es respecto a esta lógica que cuestionan hoy en día de un Estado gordo. Es decir, ese es el argumento que sectores de oposición y las élites nos endilgan a nosotros. Y obviamente señalan que estamos malgastando los recursos, cuando los recursos están dirigidos totalmente hacia la garantía de derechos. Y para eso requieres un Estado fuerte, un Estado garante, un Estado que lidera, que planifica, un Estado que asume la rectoría de la política pública. ¿El Estado fuerte tiene consenso popular? Yo creo que con los sectores que están vinculados directamente a nuestras políticas y con los amplios sectores de la mayoría de nuestro país, sí. Siempre vamos a tener una crítica y más aún en estos días, en donde tenemos restricciones económicas por la caída del precio del petróleo, en todos los sectores de la oposición, la derecha ecuatoriana, insiste que la forma de resolver la crisis es recortando la inversión pública. Esa es su línea discursiva. Algo que suena conocido en otros países de América Latina. Que suena conocido, que era parte de nuestra historia hace 10 años. Entonces, yo creo que en ese sentido la ciudadanía sí valora, porque realmente nuestro peso importante en la estructura del Estado está justamente en más maestros, más médicos y más parvularias para la educación y el desarrollo infantil. En términos económicos, cuando vos escuchás ese argumento, ¿qué contestás? El argumento del recorte y del ajuste. ¿Qué contestás en términos económicos? A ver, yo diría, uno es, hacemos ajuste, porque estamos haciendo ajuste. La pregunta es de economía política. ¿A quién y dónde hacemos el ajuste? El ajuste históricamente ha sido hecho sobre los hombros de los sectores populares. Por eso la decisión que ha tomado el gobierno de cara a la Proforma 2016, porque estamos justo en el debate en la Asamblea sobre eso, es no recorte en el sector social en lo que tiene que ver con servicios. Por tanto, la cobertura de servicios de educación, de salud para las personas adultas mayores, personas con discapacidad y primera infancia se mantienen. El recorte en ese sector está en nueva infraestructura, que no pone en riesgo los servicios. Y en todo lo que es otro tipo de inversión, como suele decir el presidente, que siendo deseable no es fundamental. Entonces, a veces inversiones, por ejemplo, nosotros hemos trabajado muchísimo en la inversión en áreas públicas, parques, digamos, eso son parte de las restricciones que estamos asumiendo, pero no lo que tiene que ver con los derechos de las personas. ¿Cómo opera la baja del petróleo en la reconversión económica que estaba haciendo Ecuador, justamente para no depender del petróleo de la manera que dependió en el pasado? Bueno, yo diría que nos encuentran un momento en el que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cambio de la matriz energética, que es toda la inversión en las obras de, en los proyectos hidroeléctricos, estamos prácticamente en la etapa final. Entonces, en ese campo, esos recursos también se han precautelado ahora, porque para nosotros es uno de los ejes importantes del cambio, en el cambio energético es justamente la inversión en las hidroeléctricas. La mayor parte entrarán en funcionamiento algunas de este año y el resto, perdón, el próximo año y el 2017, de tal manera que eso nos ayuda de manera importante en ese proceso. Betty Tola, muchísimas gracias. Gracias a usted. Betty Tola, Ministra de Inclusión Económica y Social del Ecuador. Gracias. 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 Gracias.